Primer curso de adiestramiento de canes rescatados por la policía y junto a lo que es este albergue Angelitos del Pedregal, una mascota que puede ser parte de su familia. Cada can tendrá su instructor que durante tres meses recibirá entrenamiento para que sea una característica positiva al momento de estar en adopción. Resaltar y reconocer el trabajo que realiza nuestra policía boliviana porque son 69 efectivos que se van a hacer cargo de estos 69 animalitos para adiestrarlos, para darles cariño, para darles alimentación. Dos meses de adiestramiento básico y el amigo peludo podrá ser entregado a una familia que luego de verificados algunos aspectos como espacio en el domicilio para tener a la mascota, alimentación, cuidado y sobre todo que no termine siendo abandonada, podrá convertirse en un miembro más de cualquier núcleo familiar. Queremos generar un proceso de concientización a la sociedad y de poder que ellos visibilicen la posibilidad de adoptar a estos animalitos con una adopción responsable porque eso es lo que necesitamos el día de hoy, que generar la conciencia de la gente porque además estos animalitos están protegidos por la ley, la ley 700. Este por ahora es una prueba piloto y no se descarta ampliar la experiencia a otros albergues en la ciudad de La Paz.